Hola a todos, bienvenidos a otro episodio para mi canal, bueno hoy no estamos grabando un gameplay, estamos grabando una aplicación que la he probado yo y pues me ha encantado, digo voy a traerla para el canal que igual les ayudo bueno ves, es una aplicación que os dice los mil amperios que habéis gastado, si vuestro móvil por ejemplo, mi móvil tiene 4000 mil amperios y tiene 3500, es que está haciendo mal, podéis ver la carga, cuantos mil amperios carga al segundo, vuestra carga yo tengo 9 de batería ahora mismo, he usado 5 horas el móvil hoy, 5 horitas, la salud os dice también, el historial que lo carga, yo lo suelo cargar siempre de 0 a 100 pero hoy pues lo he cargado de 0 al 20, sabes por ejemplo, lo he cargado de 0 al 29, solo 11%, veis a las 6, 16, 8 y 40, hace poco le he cargado nada pero solo para grabar el video no lo hagáis, no os recomiendo que hagáis de 0 a 15 porque la batería así no se empeora más aún y bueno veis que aquí pone por ejemplo, media de batería, 419 mil amperios, he gastado yo en una hora, o sea que tengo 4000, puedes hacer cálculos, lo que dura unas 7 horas el móvil o 8 la batería, tranquilamente y bueno, ves aquí podéis poner la capacidad de mil amperios, como veis yo tengo 4000, no voy a poner más para que después el móvil se ponga ahí lioso yo tengo 36 grados, es una media perfecta, tenéis que tener, si tenéis más de 45 mil amperios en vuestro móvil dejarlo que descanse porque es lo que está ardiendo vamos y bueno, pues va muy bien, si vamos a Play Store, os lo voy a enseñar ahora que la tengo aquí, aquí es la aplicación, bueno, la han descargado no sé cuántas personas la han descargado más de 10 millones, 4,6 de reseña, bueno de puntuación, de 5, o sea que está muy bien valorada pues os dice la batería, cuando se os gasta al minuto, ves los mil amperios que tenéis y os dice también las aplicaciones, lo que gastáis de mil amperios, cada aplicación, la hora y todo, es muy buena os recomiendo que la descarguéis, dejaré el link en la descripción para si la queréis descargar directamente y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, lo he hecho, mira, por informaros que es una aplicación buena no es como que es fase que pone ahí, que te cargan de 0 a 200 en nada, rápido, no os creáis nada esta es, está muy chula, además la podéis buscar por Youtube, que os va a salir, que mucha gente lo recomienda y bueno, pues si os ha gustado dale a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, adiós